Ciertamente preocupa, preocupa la regresión democrática expresada con presidentes que cada día están más autoritarios, en paso rápido a convertirse en dictadores, sabemos de quién hablamos en el caso de Venezuela, que además provoca con su lenguaje verbal, agresivo, violento, conflictos en América Latina. América Latina tiene una sola batalla que dar, es la batalla en contra de la pobreza, es la batalla por la inclusión, es la batalla por la paz, la tranquilidad, la democracia y la libertad, la justicia y el bien para todas las familias latinoamericanas. Ahí está el reto, no en estar entorpeciendo los caminos de la democracia y perjudicando a los pueblos de esas naciones. Gracias. 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 Gracias.